Muchísimas gracias, ministra. Efectivamente, esta mañana hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto para la publicidad de las actividades de juego de azar y de apuestas. Con ello, damos respuesta a una necesidad, a una alarma social que se había generado durante los últimos años de manera justificada y a las respuestas que teníamos que hacer desde el punto de vista de la política. Este Real Decreto, por lo tanto, satisface un punto del acuerdo de gobierno de coalición y, al mismo tiempo, lo que hace es poner sobre la mesa medidas necesarias para corresponder con las evidencias científicas y la alarma social planteada. Este gobierno ha sido enormemente sensible desde el principio con este fenómeno, el fenómeno de la extensión de los juegos de azar y de apuestas sobre la población y sus consecuencias, que en muchos casos han alcanzado tintes dramáticos y puestos de manifiesto por innumerables ejercicios periodísticos, por sociedad civil, por otro tipo de organizaciones que han mostrado a las claras cómo entre determinados sectores sociales, particularmente los jóvenes, las consecuencias de determinado uso compulsivo de los juegos de azar y de las apuestas eran tremendamente nefastas para la salud de las familias, para la salud de los individuos y también para las economías familiares, dado que se ha producido un quebranto económico de muchas unidades familiares, cuando no directamente un quebranto de las relaciones sociales. Por lo tanto, ante este fenómeno, es ante lo que damos respuesta con este real decreto que hemos aprobado esta mañana. El objetivo y los fundamentos es proteger la salud pública y, al mismo tiempo, proteger a los colectivos más vulnerables. Entre ellos, naturalmente, estamos hablando de las personas menores de edad, estamos hablando de los jóvenes y estamos hablando de las personas que tienen determinadas conductas patológicas que se pueden llevar a cabo y desplegar como consecuencia de un uso intensivo de este tipo de actividades. Hemos de recordar que, entre los sectores de los jóvenes, por ejemplo, es donde se está cebando el crecimiento de este tipo de actividades y, por lo tanto, estamos hablando de un sector mucho más sensible que el resto de la población, ante el que nosotros, naturalmente, actuamos para proteger. Es importante también señalar que las inversiones en publicidad sobre juegos de azar y de apuestas se han disparado en los últimos años, se han disparado de manera extraordinaria, hasta el punto que han inundado la vida cotidiana, han inundado la vida de los medios de comunicación y, por lo tanto, ha ido parejo a un incremento también de las consecuencias negativas que puede tener y que puede conllevar el uso de este tipo de actividades. Por eso, ese impacto sobre la salud pública es lo que motiva, naturalmente, la redacción, elaboración y aprobación final en esta mañana en el Consejo de Ministros del Real Decreto. Hace nueve años que se aprobó la Ley del Juego, en el 2011, y hasta ahora no había ninguna regulación sobre la publicidad. Podría decirse, sin temor a equivocarnos, que vivimos hasta este momento, hasta el día de hoy, en una suerte de ley de la selva. Cualquier operador de juego de apuestas puede publicar cualquier tipo de mensaje, con cualquier contenido, en cualquier soporte publicitario y a cualquier tipo de hora. Y esto es lo que se acaba con este Real Decreto, que establece un régimen muy estricto para la publicidad y que, por lo tanto, avanza a nuestro país, pone a nuestro país en la vanguardia de la protección de la salud pública en este campo. Voy a enumerar una serie de medidas. Las medidas más importantes, naturalmente, esta enumeración no agota el conjunto de las medidas recogidas en el Real Decreto, pero, sin duda, son representativas y son clarificadoras del espíritu de la norma, que, naturalmente, estará disponible en el BOE en cuanto sea posible. En primer lugar, anunciar que se prohíbe todo anuncio de juegos de apuestas en televisiones y en radios, a excepción de un horario y de un tramo horario de la una a las cinco de la madrugada. Aún así, en este tramo reducido de horas, los mensajes que se publiquen tendrán que estar enormemente restringidos a una serie de elementos que aparecen recogidos en la norma, de manera que no puedan estimular el uso compulsivo de esta actividad. Pero tengamos en cuenta que, por lo tanto, en televisiones y en radios será imposible, salvo en ese tramo horario de madrugada, será imposible volver a ver publicidad de estos juegos de azar y de apuestas. Estará prohibida también cualquier tipo de anuncio de estas características en la sociedad de la información, es decir, en Internet, lo que incluye a las páginas web, a la prensa online y a las redes sociales. Por lo tanto, quedaremos libres también de ese tipo de publicidad. Por supuesto, todo esto incluye también a los eventos deportivos, que normalmente están acompañados de una gran cantidad de anuncios de esta naturaleza y que desde el momento que entre en vigor, como a continuación describiré, pues no será posible que sigan estándolo. En tercer lugar, las personas famosas tampoco podrán hacer ni participar en anuncios de juegos de apuestas. Esto es importante porque tenemos que tener presente que estas personas famosas o de notoriedad pública ejercen un rol de influencia enorme, especialmente entre las personas menores. Pensemos en futbolistas de reconocido prestigio, pensemos en personajes famosos o incluso en personajes de ficción con los que se relacionan las menores de edad o incluso las personas jóvenes de una manera directa y a veces basada en la idolatría. Y esto es muy peligroso y ha estado demostrado científicamente que tiene una conexión directa con el consumo de las actividades de apuestas y con el consumo negativo sobre la salud. Queda prohibido también, a partir de esta norma, el patrocinio de las actividades deportivas, de los equipos de fútbol, de los equipos de balonceto, de las instalaciones y de cualquier evento de esta naturaleza por parte de los operadores de apuestas que hasta ahora han estado siendo y teniendo un papel muy importante en estas instituciones. Asimismo, por agotar esta serie de medidas de resumen, decir que también se prohíben los llamados bonos de captación. Los bonos de captación son un instrumento que utilizan los operadores de juego por el cual aparentemente conceden cantidades importantes, 200, 300, 500 euros, para atraer a nuevos jugadores que a veces en unas situaciones de necesidad acceden y por lo tanto empiezan a participar en un juego que puede tener consecuencias importantes para la salud de naturaleza negativa. Estos instrumentos quedan, por lo tanto, prohibidos. Por lo tanto, esta serie de medidas que acabo de resumir son simplemente unas pocas de la totalidad que aparecerá recogida en el BOE inmediatamente sea posible, decir que entrará en vigor el día después de la publicación del BOE y a partir de ese momento estará tajantemente prohibido la suscripción de contratos de publicidad que estén afectados naturalmente por esta norma. Aquellos contratos que estén ahora mismo en vigor, que estén actualmente funcionando y existentes, tendrán un tiempo, una transitoriedad, una especie de moratoria de una temporada, temporada deportiva, por lo tanto, hacemos referencia a agosto del año que viene para extinguirse. Una vez extinguidos, no podrán ser renovados y, por lo tanto, a partir de esa fecha, que es una fecha inferior a un año desde el momento en el que les estoy hablando, no podrá existir ningún tipo de publicidad de este tipo de actividades. El plazo es un plazo razonable a instancias del Consejo de Estado que permite a los operadores de juegos de apuestas y permite también a las empresas vinculadas a estos contratos tener un tiempo suficiente para adaptar sus relaciones comerciales, sus relaciones de financiación y, por lo tanto, garantizar la viabilidad económica de las diferentes unidades afectadas. Es importante, para terminar, decir que esto satisface, en parte, porque es un primer paso, una demanda social enorme, transversal en nuestra sociedad, encabezada por la sociedad civil, que ha puesto de manifiesto, entre otras personas, muchos periodistas que han puesto rostros y voces a muchas de las víctimas de algunas de estas consecuencias que hoy tratamos de paliar, porque desde este Gobierno tenemos claro que ante este tipo de fenómenos hay que utilizar la norma, hay que utilizar mecanismos de sensibilización, de control, de intervención y, naturalmente, esto es un primer paso porque forma parte de un plan integral para, naturalmente, abordar un problema social que es complejo, que es transversal, que afecta a todas las instituciones y que, desde luego, desde el Gobierno empezamos dando muestra de nuestro interés y de la necesidad de proteger a las familias trabajadoras también en este punto.